Hablamos con don Rafael Piña, que bueno, ya vemos todos los seguidores que tiene Oción Salpedreña, hoy el Día de la Mujer, se ha aborcado muchísima gente, buenas tardes. Yo quisiera que esto sirviera de ejemplo de que si se organizan actos con cariño y con ganas para nuestro pueblo, la gente acude sin lugar a dudas. Se ha quedado el salón pequeño, es el único salón que hay que podemos alquilar y fijaros cómo está. Yo creo que esto debería ser una lección para el equipo de gobierno, que San Pedro demanda actos de este tipo, donde se le reconozcan a los ciudadanos sus actitudes y San Pedro tiene una idiosincrasia distinta a la de Marbella, con organizar actos en Marbella no es suficiente. San Pedro también los demanda y la prueba la tenéis aquí hoy. Como es el Día de la Mujer, habéis pensado también en organizar un homenaje a las mujeres, se van a entregar también unos detalles, ¿qué señoras son las elegidas? Bueno, no lo puedo decir porque estamos antes, si queréis después lo vais a ver perfectamente, son tres personas que ni lo saben, no tienen ni idea de quiénes son, pero vamos, estamos seguros que hemos aceptado en la elección. Se ha buscado este año por ser un poco el año, el primero, lo hemos hecho también con poco tiempo, nos hubiese gustado que se hubiese hecho una comisión de personas de distintos colectivos y asociaciones de San Pedro y de Nueva Andalucía para que hubiesen sido ellos los que lo eligen y este año al ser el primero pues hemos buscado más en el entorno de la gente cercana a OSP. Pero no por ello, no por ello, las personas que hemos elegido no sean muy representantes del colectivo de mujeres de San Pedro de Alcántara, que verán cuando conozcáis quiénes son, cómo estamos seguros de que la gente va a estar de acuerdo y que se merecen ese homenaje. Pues justo hemos entrevistado a Carmen Sánchez, que si se habla de la mujer, ella hace una gran lucha también por lo menos, cómo es la situación de la mujer. Es una gran y enorme luchadora, la verdad es que yo me admiro muchas veces de su trabajo, hemos estado muchas veces muy cercanas a ella, en el momento que la invitamos para que ella dijera unas palabras a las mujeres en San Pedro de Alcántara, no puso ni un pero ni un poco, además sé que tenía alguna cita para hoy, ha tenido que suspenderla para poder estar aquí, ha venido desde Diputación, es decir, ¿qué queréis que os diga? Una mujer trabajadora que se merece este homenaje y muchísimos más. Muchas gracias. A ustedes. Y yo lo único deciros que sirva esto un poco de lesión, que cuando se hacen las cosas con cariño en San Pedro de Alcántara, en Nueva Andalucía, la gente responde.